¿Y cómo fue que llegas a la madre de todas las bandas? Por metiche y preguntón, así como, no, no es cierto, no te creas. No, pero sí, por metiche, en algún momento yo decido dejar Tijuana para venirme a vivir a Mazatlán, Sinaloa, y tocar las puertas acá, porque obviamente mi sueño era estar con la madre de todas las bandas, ¿no? Pero yo me vengo a vivir a Mazatlán. Yo soy el vocalista fundador de la banda Rancho Viejo. No sé si lo han escuchado mental, yo creo que sí. Yo soy la primera voz que tuvo la banda Rancho Viejo. El primer disco que grabó la banda Rancho Viejo, si ustedes lo escuchan, lo grabamos Max Peraza y Un Servidor. Entonces, aquí en Mazatlán, Sinaloa, hubo dos temas aquí regionalmente hablando que fueron un boom, como Tortilla Alcomal y yo, ambas compuestas por Espinosa Paz. Entonces, esa canción, sobre todo la de yo, que fue el boom más fuerte aquí en Mazatlán, me da a mí la oportunidad de que la madre de todas las bandas me escuche y me inviten a hacer un casting. No quedo yo en ese casting ese año que queda Luis Alfonso Partida al Yaqui, pero un año después, y yo entro a Recoditos, un año después mi mozo decide dejar la agrupación y es cuando yo me subo a formar parte de las filas de la banda El Recodo, en la cual duré casi 10 años.